Hola, ¿qué tal? Castellón ha hecho una apuesta en los últimos años muy clara porque aquello que ocurrió hace más de dos décadas con la llegada del FIP y que fue consolidándose con el tiempo y que luego tuvo un compañero de viaje con el Rototón, pues lograr que estos últimos cinco años a estos dos grandes festivales le fueran saliendo hermanitos pequeños que quisieran acompañarles en el camino y cada uno de ellos pues con el paso de los años irá haciéndose más grande y alguno de ellos ya convertirse en festivales de la misma dimensión que los pioneros. Llega primero el Arenal, ha llegado luego algunas aventuras que no duraron demasiado tiempo pero luego otras sillas más consolidadas como Niccolo de Oneslim Fest el año pasado y este año con el Sun Sun Festival al margen de tantos otros festivales que en otros órdenes artísticos, tanto en el campo de la música, de la música clásica, de la música antigua y barroca, de la música de guitarra, del teatro clásico, se van celebrando a lo largo de la provincia y que por tener otra singularidad a veces tendemos a no englobarlo dentro del mismo paquete. Era el menor impacto posible que pueda preocupar evidentemente todos los impactos negativos y cada año pues trabajamos en minimizarlos, para minimizar ruidos, ruidos ante cualquier eventualidad o a cualquier reja son trabajos diarios que llevamos acometiendo. Las cifras son positivas en la provincia de Castellón, somos justos. Una gran masa se pueda ofrecer primero a la ciudad de Benicasi, con eso colaboraremos con el ayuntamiento para la educación, para sacar una bolsa de trabajo, de esa bolsa de trabajo cuando ya no haya nadie mejor que en Benicasi.